Música Desde Sandbanks, pequeña península a la entrada del puerto de Poole, tomamos el ferry de cadena que nos lleva a Stadland y ponemos rumbo a Korf Castle. Nos encontramos en Korf Castle, se trata de un pequeño pueblo medieval en el sur de Inglaterra, a orillas del Canal de la Mancha. Música El mayor atractivo de Korf Castle, además de pasear por sus calles y contemplar sus casas de piedra con tejados de pizarra, son los restos de su impresionante castillo en lo alto de una colina. Música La iglesia de San Eduard, rey que fue asesinado en el año 978, se construyó en el siglo XIII. En el siglo XIX, su estado era lamentable y, salvo la torre, se demolió y se construyó una nueva iglesia en estilo gótico. El castillo de Korf se remonta al siglo XI y la llegada de Guillermo el Conquistador a Inglaterra. Este castillo fue un enclave defensivo ante los ataques por el mar. En el siglo XIII, el castillo se utilizó para guardar el tesoro real y como prisión. Entre los siglos XIV y XVI, fue residencia real. Más tarde, en 1572, la reina Isabel I lo vendió a unos nobles, a ser Christopher Heighton. Música En 1646, y tras un asedio durante la guerra civil inglesa, fue destruido. Música 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 Música